La gente se dedica en cuerpo y alma a tomar las fotos más locas en Splash Mountain. Desde juegos de cerveza Pong hasta videojuegos, las ideas que se le ocurren a la gente son interminables. Este es Chris, y su novia Lindsay está sentada en la primera fila. Chris llevaba los carteles en su mochila durante todo el día en Disneyland, y sabía que mantenerlo en secreto sería difícil. Incluso practicaron de antemano para sincronizar los tiempos. Sacaron los carteles justo a tiempo para tomar la foto sin que Lindsay se diera cuenta. Después de la caída, los guardaron rápidamente en la mochila antes de que Lindsay pudiera voltear y ver lo empapados que estaban todos. No fue hasta que salieron de la atracción y vieron la foto cuando Lindsay se enteró. Y en ese momento, Chris sacó el anillo. Y ella dijo que sí.